Un comunicado por 27 organizaciones políticas en torno a que trabajan, hacen vida política en el entorno del gobierno interino y de la Asamblea Nacional. Estas 27 organizaciones de las cuales hay que decirlo, ¿no? Esto es el G4 y un poquito más. El G4 y las organizaciones o las siglas que, digamos, como satélites circulan en torno a ese grupo de cuatro partidos. Hay algunas organizaciones que tienen trayectoria y que efectivamente son conocidas y tienen espacios geográficos en el país donde tienen fuerza. El caso, por ejemplo, de la causa R, pero en general son grupos que tienen más siglas que militantes, ¿no? Entonces, digamos en términos serios, esto es un comunicado del G4 y su entorno. El comunicado es bastante largo, bastante extenso. Casi todo el comunicado es una repetición de los males que ya conocemos hasta que llega al siguiente punto. Dicen así. Todos estos hechos, y se refieren a todo el largo memorial de agravíos, todos estos hechos subvierten el orden constitucional ilegal y anulan cualquier posibilidad de considerar el proceso convocado como un proceso electoral. Por lo tanto, habiendo agotado todos nuestros esfuerzos nacionales e internacionalmente para que tuviéramos un proceso electoral competitivo que garantizara el respeto a la voluntad soberana del pueblo, las organizaciones políticas democráticas de Venezuela manifestamos al pueblo venezolano y a la comunidad internacional que de manera unánime decidimos no participar en el fraude electoral convocado por el régimen de Maduro. No somos abstencionistas, dicen. No hay abstención cuando lo convocado no es una elección. Somos demócratas y creemos en la unidad nacional. Por ello decidimos no colaborar con la estrategia de la dictadura y convocar a todas las fuerzas sociales y políticas del país a la construcción de un nuevo pacto unitario y una nueva ofensiva democrática en la que, junto al pueblo venezolano y la comunidad internacional, nos movilicemos para lograr la salvación de Venezuela. Este documento es importante. Es importante porque fija una oposición. Es importante porque establece un nivel de acuerdo de este conjunto de liderazgos y organizaciones que allí se vinculan. Es importante. Ahora, es también fundamental que nosotros, los ciudadanos, no solamente recibamos, sino metabolicemos, hagamos digestión de esto que nos están diciendo, porque los ciudadanos somos esos ciudadanos. No somos simplemente público, audiencia. El público, al público le cantan y el público responde aplaudiendo. Nosotros no somos público, no somos audiencia, somos ciudadanos. Entonces tenemos que agarrar esta información que nos dan y digerirla. ¿Qué es lo primero que hay que decir? Mira que este no es un problema de narrativas, ¿no? Este no es un problema de narrativas. Es decir, yo no voy a participar en eso. Yo no lo considero elección. Entonces, como yo no lo considero elección, no soy abstencionista. Eso es un tema de narrativa y aquí lo que se está discutiendo no es la narrativa, sino las realidades, las realidades económicas, políticas, sociales de vida de este país. ¿Me entiendes? Si nos ponemos serios, si hablamos no con un dirigente partidista defendiendo su posición, sino con alguien que sabe de esto. Por ejemplo, el profesor John Magdaleno. El profesor John Magdaleno te dice, mira, hay elecciones, ¿vale? Esas elecciones pueden ser competitivas y limpias, pueden ser semi competitivas o pueden ser no competitivas, pero son elecciones. Y frente a esas elecciones, tú puedes definir tu conducta de mil maneras. Tú puedes decidir participar si son elecciones limpias, ¿no? Tú puedes decidir participar bajo protesta si son elecciones medianamente competitivas o tú puedes decidir no participar porque sencillamente ves que no hay condiciones para ello. Y entonces te define desde la abstención. Pero tienes que asumir tu posición. No puedes seguir jugando con las palabras, ¿ves? Eso es como que si alguien dijera, ah, bueno, sí, yo lo maté, pero ese no era persona. Yo considero que no es persona y en consecuencia yo no soy homicida, ¿ves? No vale. Entonces es la misma cosa que decir, ah, yo considero que esas no son elecciones y en consecuencia yo no soy abstencionista. No vale. Eres abstencionista y tienes tus razones. Asúmelas y difúndelas y defiéndelas, ¿ves? Entonces estos partidos, en primer lugar, nos dicen eso, porque se meten a la abstención. Y en segundo lugar, no nos dan un camino. Dicen que se van a abstener. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que nos proponen son dos cosas. Uno, la construcción de lo que ellos llaman un nuevo pacto unitario. Ajá, queridos amigos, ¿en torno a qué? ¿En torno a qué proyecto? ¿En torno a qué programa? ¿Para la búsqueda de qué objetivos? ¿Un nuevo pacto unitario de qué naturaleza? Porque el último pacto unitario que tuvimos, que fue la mesa de la Unidad Democrática, ese pacto unitario que nos llevó a la victoria de hace cinco años y gracias al cual ustedes son diputados hoy, ese pacto unitario ustedes lo disolvieron. Entonces, nos están hablando de un nuevo pacto unitario cuando tenemos unas elecciones en la nariz. ¿En base a qué es ese pacto? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son las claves de identidad en torno a las cuales nos vamos a unir? Y por último, nos proponen una nueva ofensiva democrática. Teopoldo, Guaidó, Guanipa, es en serio. Nos convocan a una nueva ofensiva democrática sin evaluar ninguna de las ofensivas anteriores que han tirado. Sin evaluar el desembarco en Macuto, sin evaluar la cómica del 30 de abril, sin evaluar el fracaso, el fiasco del 23 de febrero. Ah, no vamos a borrón y cuenta nueva. Sigamos adelante, de error en error. Me preocupa, ¿saben? Me preocupa. Me preocupa que hoy, en el año 2020, estemos muy lejos de nuestro éxito del 2015 y mucho más cerca del desastre del 2005, cuando nuevamente la idea de la abstención prevaleció y lo que se hizo fue regalarle al régimen un espacio para que sea tornillo. Eso me preocupa mucho. Yo lo he dicho, yo no tengo posición fijada frente al tema de las elecciones de diciembre. Yo le he pedido a quienes están por la participación y a quienes están por la abstención que den sus razones y sobre todo su plan. ¿Qué abstienes y después qué vas a hacer? Esta es la respuesta de los abstencionistas del G4. Yo simplemente digo, en principio no me satisface. Ojalá que la gente que está hablando de participación tengan razones mejores. Pero, en principio, esto es lo que tenemos y esto es lo que los ciudadanos tenemos que evaluar, procesar y, a propósito de eso, en su momento oportuno, fijar.